Muy energético respondió ante los cuestionamientos. El jefe de la Policía Nacional en la región, Óscar González, aclaró que la institución no está dispuesta a soportar las malas conductas de los efectivos del orden que custodian la ciudad. Sin embargo, sostuvo que si un ciudadano tiene una queja, esta debería ser presentada de manera formal para que tome las acciones correspondientes. Yo hablo sobre hechos concretos. Voy a informarme acerca de si hubiera alguna denuncia. No lo sé realmente. Lo que sí son comentarios periodísticos que escucho, pero son comentarios. Lo que es concreto para nosotros es que hay alguna actividad o actitud negativa o accionar negativo de policía, invito a que la ciudadanía denuncie. Es la única manera nosotros de poder sacar a los malos elementos de la policía. Además, la autoridad policial se refirió sobre los efectivos acusados de comercializar con drogas que fueron capturados hace unos días y aseguró que el Poder Judicial tiene toda la potestad de juzgarlos y sancionarlos como corresponde. Lo hemos demostrado con el personal que está implicado en hechos como el caso de la policía que han sido detenidos por drogas. O sea, nosotros no vamos a permitir que este tipo de actos se realicen o queden impunes. Pero también tengan en cuenta que hay muchas personas que están a veces intervenidas por actos y no quieren asumir su responsabilidad y son argumentos que posteriormente puedan estar reduciendo. Con esto no quiero confirmar que esto haya sido así, pero si tienen que denunciar, que lo hagan. El uniforme no se mancha es una frase muy usada en la institución, pero muchos hacen caso omiso. Los policías están para servir y no para servirse. También depende de nosotros no callar en caso seamos víctimas de una agresión.